Yo conducí un programa político que fue de tolerancia cero Lo tenía que conducir Como que lo hiciste por obligación de alguna manera Y te quiero decir que No contestas, se hace loco Lo pasé mal en un determinado momento Porque andaba con los cabros chicos Y habitualmente la gente te insulta en la calle O por lo guatón, o por lo que dijiste el domingo O porque soy hijo de árbitro Cualquier cosa, digamos Pero esencialmente En esa época me insultaban las señoras encopetadas En el parque de Arauco, como te tú Me decían, comunista, mierda, hasta cuándo Y era muy difícil porque los niños estaban muy cabros chicos Entonces En eso la gente Estigmatiza mucho Yo creo que políticamente la gallada en Chile Tiende a hacer separaciones muy rápidamente De acuerdo a las opiniones que viste Y pese a que es un programa de debate, un programa de diálogo Porque yo no soy comunista La gallada quedó con Hablando de la gallada, justamente Y ya que tú eres una persona confrontacional Y estás en Canal 13 El reality y mundos opuestos No deja indiferente a nadie Para algunos es una basura Para otros es una basofia ¿Tu opinión al respecto? Me encantaría dártela, fíjate Pero yo... Tampoco lo ves Ardí con mi trabajo No, no, pero a mí me parece extractivo A mí en términos generales me parecen Buenos los reality Pero no los veo Es un tema raro Yo creo que nos permite mostrar La muy mala caña La escalaña que somos Sin necesidad de pagarle a los guionistas La misma que llevamos adentro Eso lo hacían habitualmente las teleseries Y en las teleseries salía gente mala, mala Y todo ese Pero como la caña puede ser tan riqueta Reconcha mala Hay gente mala que está en los reality Pero ojo, una canción está hasta las 4 de la mañana Escribiendo y mandándoles a los... A los... A los guionistas No, es imposible escribir de esa manera, ¿no? O sea, le faltarían teclas O sea, y si hay un guionista que le escribió a... Y bueno, es un japonés ¡Genio! En modo que le molesta que lo tilden de facho, de momio O lleva aquellos apelativos con cierta estampa No, facho no lo acepto porque es un diminutivo de fascista Y el fascista es un izquierdista Y yo soy un hombre de derecha El fascista es el socialismo nacional Y yo soy todo lo contrario de un socialista Perfecto Entonces eso está mal expresado Perfecto, y como momio, ¿cómo se siente con ese apelativo? Bueno, dado la génesis de la palabra momio en Chile Que la inventó un tipo muy disolvente que era Darío Sienmari Él llamaba momios a toda la gente de orden Así que en ese sentido siento que soy momio Pero hay una cosa en particular que es esta pelea entre Hinspeter y Sebastián Piñera Este supuesto enfrentamiento por cómo enfrentar el tema de Aysén, ¿no? Eso ya está comprobado, ¿que esa fue la razón de la discusión? Entiendo que sí, a pesar de que desde la moneda planteaban que había sido una discusión de fútbol, ¿no? Una cosa bastante curiosa ¿Qué te pareció todo ese episodio? ¿Sientes que la cosa ya se está dañando como al vínculo? Que están en una situación muy complicada donde ya empiezan a mostrarse los dientes de alguna manera No, me pareció como salió alguna vez en el Clinic.cl Que era como una pelea de pareja Eso sí me pareció Porque si hay alguien que tú podrías decir que están unidos allá adentro Son Piñera y Hinspeter De lo contrario no se explica por ningún motivo que siga Hinspeter ahí Que hace un ministro del interior bastante eficiente En lo que se le suele pedir a un ministro del interior Tiene más vidas con gatos Tiene más vidas con gatos Yo creo que tiene una cercanía muy fuerte con Piñera Lo que me llama la atención cuando escuché esta pelea Era que Hinspeter le hubiera gritado a Piñera Que Piñera le gritara a Hinspeter no me resultara en lo más mínimo extraño Porque siempre ha sido como su jefe Siempre ha sido como su jefe Pero que él le contestara me pareció entretenido Si es que eso es así Puede ser que las cosas mejoren algo Que mejoren de alguna manera Porque a Piñera a lo mejor le viene bien Que lo reten También en el día de hoy Cosa que hace recurrentemente en Twitter y en Facebook Abello Felipe planteó que hay gente que le corta Que le están copiando permanentemente Y suele plantear sus nombres como los referentes Mentira, el mío no De esta copia Que ustedes serían salieris profesionales Quiero saber Pablo, tú has trabajado con Felipe Entiendo que son muy buenos amigos y todo eso Quiero saber si eso se trata de una estrategia finalmente Para hacer humor Para seguir haciendo humor O efectivamente tú eres un tipo que se funda En la impronta que él le impone O le entrega a su humor ¿Es verdad que lo copias? ¿Qué es tu referente Pablo? Lo hablamos con Felipe De hecho yo voy con Felipe dos veces O tres veces a la semana al sauna Estamos yendo al gimnasio y sauna Donde conversamos harto este tema No queríamos saber tanto Aprovechamos de conversar estos temas Y nos da risa cuando dicen que hay copia y todo eso La gente que me conoce Yo soy así desde siempre Y cuando nos analizamos también Encontramos que no somos parecidos para nada Yo tengo un tono más bien como parco Para hacer las notas Felipe es bastante más extremo Y bastante más talentoso también Por lo tanto no consideramos que haya parecido La gente suele decir que puede haber algún parecido Porque claro a veces los chistes se pueden repetir Nadie es dueño de los chistes Pero nos da risa cuando nos dicen que nos copiamos Pero Felipe es mucho más extremo Yo diría mucho más Mucho más hardcore Va mucho más allá Más hardcore Arcanda asesina Le ha ido bien Yo creo que Bueno tú apareces nombrado también Los copanos me han copiado Ha estado como en los diferentes formatos Pero Felipe juega con eso Perdona Felipe juega con eso Que me copian Juega con eso Pero a ver Yo creo que hay dos cosas súper claras O sea por ejemplo Lo de Pablo es más inglés Sí Que es una cosa Flemático Más frío Flemático Más Monty Python Lo de ellos es mucho más punk Y tienen dos perspectivas distintas al humor Y yo que los conozco a los dos Y hemos compartido Conozco a su familia La verdad puedo decir que son Abelio tiene familia ¿Cuál es tu estilo Nicolás? Yo la verdad soy un tipo Que te cuento la actualidad Que te baja línea Yo soy un tipo que te baja línea Baja línea Tener opinión Hablando de la selección chilena ¿Qué te pareció esta última performance de Chile y el bochono? No, no, para, para En los Estados Unidos para el partido Chile Gana Yo creo que hemos sido absolutamente clasista Si los dos empresarios hubieran llegado a la selección chilena Hubieran sido suizos No hubieran tenido un restaurante en el Bronx Ni nada de eso No, como que claro Como que si todos los empresarios futbolísticos Fueran gente que se dedica al altruismo Porque el par de negros Tenía un bar en el Bronx Pasaron a ser los peores de la película Y les dimos un montón de cosas Les dimos francamente con el Mocho Lacho Primero el partido era bueno Se jugaba contra Gana Que es un río más altamente calificado en África Ahora todo el mundo quería que los jugadores vinieran para acá a jugar Y me parece que lo que hicieron los ganeses Responde mucho a la manera africana De ver las cosas No salimos a la cancha Menos no nos paguen Pero eso responde A la manera africana A la manera suiza A la manera chilena A todas las maneras posibles Si, claro Si, claro Si, yo no salgo A todos nos gusta la lucha O sea, como dice Raquel Arcandoña Un saludo a Raquel también Y en ese sentido me pareció que Me pareció que la crítica ha sido destemplada Por un partido que Estuvo un entretiempo más largo Y donde los que más sufrieron Fueron los que estaban en la figura Y sientes que Usted no es quien ha sido históricamente Un defensor de la dictadura De Pinochet ¿Dictadura? No, yo no estoy de acuerdo con ese tema ¿A usted le parece que no se puede hablar De dictadura? No, no, no ¿Cómo va a ser dictadura Un gobierno que entregue el poder Después de una elección? Ricardo Lagos dijo Antes del plebiscito de 1988 Dijo Pinochet no va a entregar el poder Porque es un dictador Si entregar el poder Ya no sería dictador Y lo entregó Ya no fue Esas son palabras de Ricardo Lagos Pero un gobierno que De alguna manera Refrige las libertades De las personas Que persigue A sus Detractores Con una política Más bien de Estado ¿No? De aniquilación En muchos casos No es una dictadura No, no perseguía detractores Perseguía A terroristas Revolucionarios Subversivos Eso sí Puede haber O sea ¿Pinochet es inocente? De todo lo que se le ha acusado Obviamente es inocente Porque no era una persona Que estuviera dedicada A cometer delitos Y lo que les imputaba Imputaba Garzón O Juanito Guzmán Eran absolutamente Desvinculados Con su responsabilidad Yo escribí un libro Sobre eso Que te lo puedo cambiar Por tu libro de humor Daniel López El culpado No, no, no No te vas a reír Te vas a impresionar Te vas a convertir ¿Qué sirve más para coger? ¿Twitter o Facebook? Facebook ¿Cómo así? A ver, explica O sea, básicamente En Twitter Uno es público y todo Pero en Facebook Uno puede estar a las 3 de la mañana Y preguntarle a algún contacto ¿Tiene frío? Y cuando tiene frío Uno sabe Si viene cerca Hace el cálculo de distancia Y ahí va a atacar Directamente O sea, tú me aconsejarías Volver a Facebook Araujo no tiene Facebook Así que Y lo pueden ver en Twitter Parque Araujo Iván tampoco Sí, claro Yo tampoco tengo Facebook Tengo micropenis La pregunta ¿Por qué a ustedes no les gusta Todos tienen micropenis Porque una vez yo estaba En una fiesta Muy regada Con mucha gente De alguna marca No me acuerdo cuál Y de pronto Una mujer muy ebria La cual yo no conocía Empezó a sacarse fotos Conmigo Se apoyó en mi hombro Como que te apoyaste En el de Pablo ahora Muy eróticamente recién Y empezó a sacarse fotos Y decía Yo estaba conversando Con otra persona No prestaba atención A lo que A super performance Y dije Y ella decía Estas fotos las voy a poner Todas en Facebook Y yo me di vuelta Soy una persona casada Tengo una hija Entonces me di vuelta Y le dije Tú pones eso en Facebook Y te saco la... No, no No le dije saco la... Mañana es el Día Internacional De la Mujer Le dije Maltrato De hecho No, no Le dije Por favor No pongas eso en Facebook Y ella me dijo No, sí Lo voy a poner No pasa nada No, sí pasa Reina Sí pasa Por favor No quiero Y ahí dije Cuando estaba pensando Hacerme un Facebook Dije ¿Sabes qué? Me parece que esto no es para mí Iván, perdona Y de hecho Te pueden realmente Cagar los tiros de cámara De hecho Si aprovechamos ese tiro de cámara Alguien que esté tomando una foto Yo estoy conversando con... No, no, no Pero estamos conversando Con Copano En una conversación Y fíjate que nos ven así Por ejemplo No esté conversando Te pillan así Conversando Y te pillan ahí En esa actitud Exactamente Y ahí está Queda claro En la pantalla Lo estamos viendo Eso es un beso absolutamente Flagrante Es un beso Simplemente Que uno está así Mira Sacar de contexto Están sacando de contexto Exactamente ¿Me entendí? Imagínate si sumo un tercero Y eso lo sube en la red Cuéntame Cuéntame Acá en medio Está bien Se pone en medio Ahí está Y ahí la cámara Nuestra periodista seria Para allá Muy seria Que hay una cámara Por ejemplo Que la toma Porque esto es Photoshop Finalmente Hay una cámara Y que pasa así La cámara me detecta En esta manera Yo me pongo abajo Yo me pongo abajo ¿Entienden? ¿Qué significa? Esto es una orgía Eso claramente Es una experiencia romana Puede significar algo Realmente Que no es la verdad Puede significar Exvideos ¿En qué momento es la verdad? Esa es la pregunta Y lo mejor es que Sinosofía pura Esto es una cura porno No, para mí Este es mi rectum Este es mi rectum Usted tiene una historia De desencuentros públicos Con Sebastián Piñera De hecho compitieron Para llegar al Senado El año 89 Usted perdió con él Pero yo creo que Muy pocas personas Saben finalmente Cuál es la génesis De su inconveniente Con el mandatario ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo es esa historia? ¿Qué es lo que le molesta Tanto de Sebastián Piñera? Yo quise poner punto final A todas mis protestas Sobre lo que me molestaba Sebastián Piñera Relatando en mi autobiografía Que se llama Autobiografía desautorizada Para las personas Que no lo han visto Todo lo que sucedió En esa campaña Y que a mí no me gustó Pero yo tengo Desacuerdos ideológicos Profundos con él Esto tiene que ver Con la campaña Del año 89 Para llegar al Senado De la República Claro Pero eso Di vuelta a la página Lo que pasa es que Yo no estoy de acuerdo En la forma Como él enfoca Los problemas públicos Ni menos la forma Como gobierna ¿Qué es lo que no le gusta Hermógenes? Para que las personas Entiendan Con qué tiene que ver Este desencuentro histórico Bueno No tiene autoridad Para gobernar Gobernar implica Ejercer la autoridad Él no la tiene Y no la ejerce ¿Por qué lo dice? Por lo de Aysén Por lo de los estudiantes Por lo de todos los días Aquí cualquier persona Atropella la ley Y no le pasa nada Y el gobierno No reacciona El gobierno abre la billetera ¿Cómo evalúa La figura de Hinspetter El ministro? Bueno Yo Quizás puede tener Más autoridad Que el mismo presidente No Él es el número dos Él hace todo lo que Le dice el número uno O no hace lo que El número uno Le dice que no haga Entonces No le echo la culpa A él de nada La culpa es del número uno Si tú revisas Las portadas Ponte tú Viejas del clínico Te parecen ñoñas O sea Se vivieron con mucha intensidad En una época Y si tú la ves hoy día Comparada con las que hacemos ahora Son de Jardín Infantil O de Club de Hacienda Chile cambió entre medio Yo creo que eso es importante también Y en un momento Había una cosa Que era un objetivo muy central Que se llamaba Alejar Matar Y humillar La herencia de Pinochet Eso era un asunto Que no tenía No tenía matiz Con el paso del tiempo Y la normalización del país El bien y el mal No habitan sencillamente En un lugar Por lo tanto Se vuelve más francotirador Lo que yo diría Que a mí me alegra Porque forma parte De su esencia Que es Mirar muy libremente Para todos lados Pero El avisaje no ha crecido Lo que debiera Y todo eso Justamente por este Carerragismo Que mantiene el Clínica Pero El caso de Hidroaicén Es bueno A mí me gusta ese caso Porque Durante un buen rato A mí me cargaba Que hubiera avisado Hidroaicén Pero me parecía Que no se podía mezclar El ámbito comercial Con el ámbito editorial Porque si tú das vuelta El argumento Eso querría decir Si yo digo no a Hidroaicén Que fue lo que terminé diciendo De demagogo De puro demagogo O sea, no porque esté de acuerdo De demagogo Porque estaba Estaba haciendo una joda Nunca lo habría hecho Si tú me dices rigurosamente No Porque Si es que tú accedes a eso Quiere decir Que todo lo que yo aviso En el Clínica Está de acuerdo con el Clínica O sea Si damos vuelta Si yo saco algo Porque no estoy de acuerdo Quiere decir que lo que está Lo avalo Y no es así No es así Ahora Lo que tú le puedes pedir A un medio Es que si avisa tal cosa Y cambia su línea editorial Con lo que Cosa que puedes ver En todos los medios de Chile ¿Qué pasa? Y en el Clínica No El medio ha sido comprado Por ese avisador Nosotros Mientras estuvo El tiempo que estuvo Hidroaicén Página completa Página completa Salieron todo el tiempo Avisos O sea Artículos críticos de Hidroaicén Yo soy muy crítico de Hidroaicén Escribí editoriales En contra de Hidroaicén Con avisos de Hidroaicén Claro Después era tal La joda con la guay Hidroaicén Defiendes a las ballenas también Defiendes a las ballenas también Ya Oye no Tienen interés Jaude como que tiene la cancha Más cuesta arriba En cierto modo Desde que asumió Porque bueno Que llegar a él Significa Que se acabara Un proceso Tremendamente importante Exitoso Como fue el de Bielsa ¿Tú has sufrido también Como muchos chilenos Han sufrido Este drama De que se haya ido Bielsa Y sientes que a Jaude Se le da con un palo Más grande Que el que se le había dado A Borghi en este caso Puntual A Borghi claro Yo creo que El cambio cultural Que hizo Marcelo Bielsa No lo hemos calibrado En toda su dimensión De la noche a la mañana Todos los chilenos Pasamos a ser fanáticos Del trabajo metódico Fanáticos Del esfuerzo al máximo Fanáticos De la obsesión Irrestricta Por el sentido más Y el sentido menos Yo no veía Al chileno Defendiendo el trabajo De Bielsa Y decía Somos todos iguales Queremos ir todos para allá Yo francamente Soy más parecido a Borghi Que a Bielsa O sea Me gusta más Me gusta más la conversación Bielsa también Tenía su ponchera Pero me gusta más Me gusta más El diálogo Me gusta más el chiste Me gusta más El fumar un cigarro En el baño En un aeropuerto Me gusta más La relación que se da Con el medio Con la prensa Que la que llegó A establecer Bielsa Entendiendo que A mucha gente En el medio aspiracional En el que estamos hoy En Chile Le puede haber gustado Hasta ser un férrea Disciplinada De ir al detalle Sin Pero eso obedece De repente más A un autoritarismo De la sociedad Yo creo que Nosotros necesitamos Autoritarismo De tanto en tanto Que Bielsa reflejó Un autoritarismo Que hace mucho rato Perdimos políticamente Yo creo que Bielsa Fue un fenómeno más político Y deportivo Y que la gente Creyó ver En esta obsesión De Marcelo Bielsa Una cuestión que requería Desde hace mucho rato Para su propia vida Una cuestión que además Está íntimamente ligada A las aspiraciones De la población acá Que es la selección chilena Entonces si la selección chilena Respondía a ese parámetro Al parámetro Obsesivamente Laboral que tenemos Tú podrías interpretar Que casi todos Queremos ser como Bielsa Todos llegamos a la pega Como Bielsa Nadie se distrae En el trabajo como Bielsa Y todos establecemos Relaciones como Bielsa ¿Desde cuándo Nos pusimos tan frusianos? Porque no está En nuestra naturaleza ¿Es correcto Que el DT de la selección Digamos cumple un rol político? Sí ¿Asume ese rol? Absolutamente Absolutamente Yo creo que En determinados momentos Yo creo que En ausencia de un liderazgo fuerte En el gobierno Y fundamentalmente En la oposición Que apareciera un gallo Como Bielsa Que no le daba la mano A Piñera Que establecía Relaciones Muy cercanas Con Michelle Bachelet ¿Qué estás cercana? Aldo ¿Sabes algo más? Se concentraron juntos No quiero llevarlo así No quiero llevarlo Yo tengo mucho respeto Por Michelle Bachelet Y por el mismo Marcelo Bielsa Pero creo que En Chile No se había dado nunca Una situación Como que una Ex-presidenta Estuviera concentrada Con una selección En medio de un mundial Sí O sea Aquí decíamos Como gran cosa Que Alessandri Había saltado Una C Que aparecía Salud a los jugadores En el 62 Pero esa fue Una época muy política De la selección chilena No solo en la construcción De los estadios No solo en Volver a hacer Público Un negocio Que habíamos privatizado Como el fútbol Sino que además En términos de la relación Que se estableció Entre la política Y la selección No era una política Hermógeno Usted tiene 14 nietos Cuando sus nietos Imagino que ya tiene Algunos que le haya preguntado Todos quieren al Tata Por alguna conversación Claro Bueno Cuéntame un poco Cómo fue esta historia ¿Qué historia les cuenta? ¿Cuál es la metáfora Que le entrega su A su nieto Le pasa su libro Una nieta mía Un día Estudiaba periodismo Ahora ya es periodista Está haciendo su práctica Me dijo Oye Hermógeno Porque me tutean Porque somos más o menos De edad parecida Me dijo Oye Hermógeno Un profesor Mío Estudiaba en la Universidad Católica Periodista Dice que Tu amigo Krasnov Mató a Víctor Jara Mira Mira lo que nos dio a leer Y yo le dije Angelita A usted le están lavando El cerebro Krasnov nunca estuvo En el Estadio Chile Donde murió Víctor Jara ¿Y qué le parece la muerte De Víctor Jara? Víctor Jara no era Un terrorista ¿O sí? No Era un hombre De extremizquierda Que Trabajaba muy junto Con los subversivos Como todos los de izquierda En esos años Él era un cantautor De izquierda Revolucionario ¿Por eso Verecía la muerte? No 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 Eso Yo lo repudio totalmente Y quién lo hizo Que no se sabe Quién lo hizo hasta ahora Hay acusaciones cruzadas Entre los mismos militares Nadie sabe Que lo hizo Estuvo muy mal hecho Y en ese tiempo Debió haber sido procesado Después fue amnistiado Reconocemos que hubo errores Cosas mal hechas Durante el gobierno Hubo delitos Hubo delitos Si esta no era La guardia suiza Que hubiera entrado A controlar A los subversivos El ejército chileno Con los defectos De los chilenos No mintamos a la gente No le mintamos a la gente Porque hay toda una oleada De animadores de televisión Que quieren mentir a la gente Que yo le caigo mal A todo el mundo Eso es mentira Porque si no No me seguirían Yo no quiero mentir a la gente Yo estoy dando cuenta Le están mintiendo a la gente Le están mintiendo a la gente Bueno, muy bien Buenísimo Quiero hacer un llamado Qué bueno Podemos conversar Yo quiero hacer un llamado A la comunidad que sigue A Copano Quiero ver qué capacidad De movilización tiene Copano Excelente Quiero que la gente Se dirija a Cirujano Videla 1327 Que es donde está este canal A las afuera A esperar a Copano A demostrarle De qué tanto lo odian Y ver Y comprobar realmente La capacidad de movilización Que existe Para demostrarle El cariño O el odio A Copano Cirujano Videla 1327 Que lo esperen A la salida del canal Y vamos a demostrarle Realmente Cabrón Pero Nicolás Copano En este momento Ha mojado Esto fue La verdad Se va a trupear Ricky Martin Ricky Martin Te va a hacer Terrorismo televisivo Acá absolutamente Viva Quieres pelear Viva a pelear Nosotros queremos A Nicolás Copano Queremos a nuestros invitados Del día de hoy Y por supuesto Tenemos que hacer un corte Porque los oficiadores Son los que hacen posible Todo esto A la vuelta Don Francisco Increpa A Pablo Zúñiga Porque ha dicho Una y otra vez Que se bombea A Vivi Kreuzberger Vamos y venimos Esto de puta Esto de puta Esto de puta Esto de puta